Word permite también realizar capturas de pantalla e incorporarlas en nuestro documento. Volvamos a la fecha de insertar y en el grupo ilustraciones tenemos la opción de captura. Podemos establecer la opción de captura haciendo un clic como una captura de una ventana específica, la totalidad de una ventana o un recorte de pantalla. Si lo que queremos es una parte de la pantalla y no la totalidad. Seleccionamos en este caso recorte de pantalla, por defecto nos lanza a la ventana que teníamos activa, en este caso el explorador. Queremos una sección que nos muestre los íconos principales y estos los vamos a llevar hacia nuestro documento en Word. Ok, es bastante sencillo el procedimiento que está incorporado en Word 2016. Vamos a ver ahora, vamos a activar la pantalla de PowerPoint que estaba minimizada. Volvemos a Word y vamos ahora a ver la diferencia en las opciones con insertar. Vamos a la opción de insertar, captura y ahora vamos a pedir la captura de la pantalla completa de PowerPoint. Hacemos un clic y automáticamente nos habrá hecho la captura de toda la pantalla que correspondía a PowerPoint. A diferencia de la opción anterior, era solamente un recorte. Bien, no puedes poner el tríflor que está en contact.